Hola, ¿qué tal? Quiero un saludo a toda la gente, a toda la raza, a todos los fanáticos, a los músicos rancheros mexicanos Estamos aquí con Rafita, compadre, compartiéndonos en el escenario, como pueden ver acá al fondo Allá Esperando lo que será el show bailable esta noche junto a los rancheros de Milvilla Para encontrar compitas ¿Alguna aérea? Y todo lo que sabíamos acá, compadre Que me aguarda Miren, eso es lo que se llama esta noche Bueno, esperamos que vaya bien, compita Vamos a comprar algo para el machi ¿No? ¡Porto, güey!